¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Quéupsimos llevarlos, porque se te enseguen? ¡Y Anj負楽pero humanitario beats! No, 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 ¡es la hoja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cue tu. Es como se hace arriba. ¿Estás a lo de las personas? Vivo aquí. Aquí aquí está. Aquí están los los que van a jugar. ¿Qué? ¡No! ¿Qué haces ahora? ¡Este! 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 ¿Estás viendo? ¿Qué haces? ¡No! ¡Este! ¡Este! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estás viendo un camper? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está bien? ¡Un SWOTOUS! ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? ¿Estas viendo? ¡Estar viendo! ¡Eso! 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 ¡Es una roca! ¡Tú dos bots, gente! y 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 No, 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 no. Si, 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 si ¡A el lado! ¡No! Justo. ¿A que ti cree esto? ¿Que se podría crear una Tesla? ¿Qué pasa con el Tesla? No, 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 no. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¿Qué es el enemigo? No se va a pasar con mi, ¿verdad? ¿Hay un enemigo? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos con toda squadra! ¿Qué es la zona? Los hombres pueden matar a ella. No, 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 no. ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces? Dormez. No, no, no. Dormez you next. Dormez. Losos lleguez. Sis lane. Dormez a levels in the same number. No, they are 2. They have fallen. ¡No! ¡No! ¡No te pierdes! ¡Y me pierdes! Si te pierdes así, ¡no te pierdes! ¿Qué es esto? ¿Qué es el escenario? No hay una barra, tú no has una barra. Sí, sí. Ahí está. No me hagas nada más para el esquadero. Hay una buggy. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no las dos personas sí, está viendo, está viendo 1, 1, 1 ¿estas? ¿estas? tranquilo, tranquilo ¿estas? ¿estas? dos, no, no ¿estas en la caja? sí, la caja ¡Los vamos! ¡Le damos! ¡Esto va! ¡Es el próximo! ¡Dale, dale, dale! ¡Nais! ¡Me sube! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! Lo sé que esta ahí está, ¿no? Ahí está, está, estoy hablando Estamos viviendo en el W.O.O ¡No hay que ir donde está! ¿Esto es el glitch? ¿De acuerdo? ¿Esto está ahí? ¡Esto está en mi lugar! ¿Está bien? ¿Está bien? No, no, no. ¡Adiós! ¡Hoy, hermano! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Es un glitch, no? ¡Estoy listo! No hay estás. Ok, ok, ok. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿No se ve aquí? ¿De acuerdo? ¿Quién es mi chunga? Solo solo boomer Manish bro, ¿dónde estás buscando? Los hombres de arriba ¿Dónde está el tronco? No dirá que no hay nada en el mail. Y un UMB que me llega a la frente. ¿Está meto a UMB? ¿Está meto a UMB? No tiene un glitch. ¿Quién te llamaba a UMB? ¿Está metido en 2 bolas? Seguirá. A lot of the boss venía a E.M.R. Los guardas y deras alfoto. No pueden darles mucho. Un saludo Estaba en aslectorada de Mp. un saludo Es que las cosas no tienen que destruir ¡No hay nada! y 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